En primer lugar, quería agradecer poder estar aquí, en este espacio del Centro Andaluz de la Fotografía, donde poder visitar este recorrido de fragmentos esenciales de 40 años de carrera del gran Martin Park, donde conviven la exposición al ridículo, conviven con la crítica social y el sentido del humor. Martin Park es todo un referente en la fotografía contemporánea, mundialmente reconocible por su técnica exagerada y sus colores chillones, y ese sello tan grabado que tiene, algo tan difícil de conseguir para un fotógrafo, esa identidad. En resumen, podría decir que Martin Park tiene una fotografía que visualmente te choca cuando la ves, pero enseguida te seduce, te enamora. Tiene un lenguaje visual muy visceral y terriblemente sensible. Y lo más importante, podría decir que no vas a dejar de sonreír durante todo el recorrido, sobre todo la alegría en su fotografía. Gracias. 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 Gracias.